ahora micro steam está preparando tarjetas de contacto con más información google chrome quiere bloquear todas las descargas potencialmente inseguras microsoft integrará chat gpt para revolucionar bing y la forma tradicional de hacer búsquedas ojo porque comenzamos el año con tremendo dolor de cabeza que nos da windows 11 porque hay problemas con md ryzen y el rendimiento muy inferior en comparación con windows 10 y el explorador de archivos en windows 11 se abre de manera espontánea porque no es un virus sino es un tremendo boot esto y más ya lo sabes comencemos y estimado amigo antes de iniciar con este vídeo déjame decirte que este vídeo estoy de ustedes gracias a cdk offer líder en licencias completamente seguras completamente genuinas patentadas por microsoft así es que puedes adquirir tu licencia de windows 10 de windows 11 de office 2021 programas de optimización antivirus los puedes estar encontrando en el sitio oficial de cdk offer así es que te lo voy a estar dejando ahí abajo en la descripción también código de descuento mts 20 para que inicies con todo y arranques de manera espectacular con este 2023 teniendo sistema completamente original así es que dicho todo lo anterior vamos a comenzar como siempre ya lo saben sean bienvenidos a su fuente irrefutable la sección que hemos venido manteniéndola durante un buen tiempo si windows news así es que vámonos al grano porque teams está preparando tarjetas de contacto con más información y en teams siguen trabajando para ofrecer nuevas interesantes mejoras cada año están reinventando infinidad de funciones y propuestas para sacarle el máximo partido y es ya donde están trabajando desde ya ahora mismo en nuevas funciones en este 2023 las tarjetas que se anunciaron hace años siguen evolucionando microsoft está trabajando en una nueva característica para teams que permitiría a los usuarios ampliar las tarjetas de perfil de teams para que puedan obtener una pista más rica del perfil de una persona como sus datos de contacto propiedad personalizada y su información de linkedin esta vista de amplia de tarjetas de perfil en team sólo estará disponible para los usuarios de territorio teams en la plataforma de comunicación de microsoft y también forma parte de la suscripción a microsoft 365 también está disponible de forma gratuita para usuarios de móvil y también de windows 11 pero la versión gratuita no es la que la empresa elegirá para comunicarse en la mayoría de los casos así es que muy probablemente según la hoja de ruta de microsoft 365 todos los cambios se vean beneficiados obviamente primero a los usuarios de suscripción y por otra parte google chrome quiere bloquear todas las descargas potencialmente insegura bueno la seguridad es algo que google se toma muy en serio así que el gigante del buscador está trabajando para introducir nuevas características de seguridad del cron que se encargarán de manera voluntaria de bloquear las descargas potencialmente inseguras la corporación de monta también está mejorando la opción de usar siempre conexiones seguras que puede ser encontrada en configuración en privacidad y seguridad y está inhabilitada por defecto cuando dicha opción se habilita con sus futuras posibilidades google chrome se encargará de bloquear una descarga que por ejemplo se realiza a través del http en un sitio web que en un principio empleaba el protocolo seguro https según la petición de función el bloqueo se accionará en las siguientes situaciones que es la página con el enlace descarga es insegura la hora final empleada es insegura cualquier redireccionamiento es inseguro la característica de usar siempre conexiones seguras ya está disponible en google chrome y otros navegadores chromium pero google está trabajando para extender y mejorar sus funcionalidades se ha planteado añadir soporte para bloquear todas las descargas que son potencialmente inseguras en el futuro y vámonos con lo siguiente porque microsoft va a integrar chat gpt para revolucionar ping y la forma tradicional de hacer búsquedas así es que microsoft podría rentabilizar pronto su inversión de un millón de dólares en un open ahí la firma de inteligencia artificial creadora de chat bot chat gpt la es la sensación del momento si no lo sabes que dar respuestas de textos similares a las humanas en referencia a preguntas se ha filtrado que microsoft está preparando el lanzamiento de una versión de su motor de búsquedas bing que se basará en la inteligencia artificial detrás de chat gpt para responder a algunas consultas de búsqueda en lugar de mostrar una lista de enlaces esto según la filtración de dos personas con conocimiento directo en estos planes microsoft espera que la nueva fusión que podría lanzarse antes de finales de marzo le ayuda a superar a google su gran rival histórico en cuestión de búsquedas así es que ya veremos qué es lo que sucede por otra parte vamos a entrar a terrenos no tan agradables si dolores de cabeza ya iniciando el año con windows 11 de primera instancia windows 11 la versión 22h2 tiene más problemas con md ryzen un rendimiento similar se destaca que al de windows 10 tenemos a usuarios de procesadores amd ryzen que reportan hace un tiempo ya cuelgues del sistema tras aplicar el parche en referencia al martes de parche en noviembre cabe 501 99 80 un usuario en redis llamado tons en 48 ha dicho que ese problema se está produciendo en el procesador ryzen 5 46 00 g e implementado en pc es lenovo usados por sus clientes y que no han visto que windows 11 21 h 2 está afectado y que en caso de producirse el fallo sólo hay que desconectarse y reconectar los dispositivos usb para que el sistema se reanude otro usuario baby macri ha reportado a través de la misma red que su ryzen 5900 x en el cc y el sistema se congela durante periodos entre 10 a 20 segundos en este caso parece que el usuario ha conseguido ciertos datos y ficheros con información de la error la actualización la cabe 501 99 80 para windows 11 22 h 2 ha corregido una vulnerabilidad tipo espectre 2 que afecta a los procesadores amd ryzen todavía no está claro que si esa corrección es lo que ha provocado la regresión que deriva en el congelamiento del sistema en los procesadores modernos del gigante rojo pero sea no sea el origen no deje de ser otra página oscura en el historial del sistema operativo así es que tendríamos la cuestionable trayectoria de windows 11 22 h 2 hace que si el sistema siga arrojando dudas en torno al rendimiento y en pc word han hecho algunas pruebas para comparar el rendimiento de windows 10 y de windows 11 con el mismo procesador este sería el intel raptor late ese 49 19 900 k y si bien el desempeño en niveles generales similar windows 10 consigue superar a su sucesor en no pocas ocasiones y eso que supone que windows 11 estaba presuntamente mejor preparado para funcionar sobre la arquitectura híbrida que gasta mucho más procesadores intel de las generaciones alder ley y rector ley de las pruebas realizadas por pc word sobresalen un l prop con 2.1 office 365 16.0 en el que windows 10 22 h 2 supera windows 11 en las cinco aplicaciones de la conocida suite ofimática huele proyección 2.1 foto edit que sería en referencia a photoshop en la última edición que repite el escenario de office además de los juegos donde prácticamente vemos que en efecto windows 10 estaría dominando a windows 11 así es que vale la pena señalar que en cuestión de rendimiento de momento según las estadísticas y según los últimos problemas y reportes windows 11 no sigue por muy buen camino y vámonos con la siguiente nota también de malas noticias porque el explorador de archivos en windows 11 se abre de manera espontánea no es ninguna clase de virus es otro bug porque en la última actualización para windows 11 se implementaron importantes cambios en referencia al explorador de archivos y no vino a como tal dar mejoras sino más bien a dar problemas y lo cierto es que esto se ha destacado mucho en el feedback de la comunidad de microsoft donde de manera ya general están abordando un nuevo boot molesto donde se está abriendo ya varias carpetas básicamente ventanas del explorador de archivos de manera completamente espontánea a veces pensaban que se trataba de un virus pero es un bug este bug se centra principalmente en que el explorador de archivos se puede abrir de manera arbitraria mientras estás usando otra aplicación creando una molestia en tu tiempo de trabajo ya que te obliga a volver a minimizarlo esto es algo que ojo yo ya he experimentado y sin duda es muy molesto al ser algo intrusivo y que aparece de repente sin previo aviso en un primer momento hay que destacar que pensamos que era un virus no se trata de virus ya destacado que se trata de un boot y debido a tantos comentarios realizados por este boot microsoft ya está al tanto y se destaca que va a lanzar una actualización para solventar este problema y bueno obviamente corregirlo igualmente vas a poder desactivar las pestañas en el explorador a través del símbolo sistema introduciendo este código este comando perdón y con ello se estaría solventando el error de momento aplicas este comando obviamente desactivo en las pestañas después de reiniciar ya no deberías tener este bug al momento que se lance la correspondiente actualización que soluciona el error se va a poder revertir esta modificación para tener de nuevo las pestañas activadas y ya no presentar ninguna clase de fallos así es que vale la pena señalar que microsoft ya está al tanto windows 11 si una tremenda chorrada inicia el año con problemas y problemas y tremendos boots que nos dan dolor de cabeza así es que nada yo hasta aquí me despido nos veremos hasta la próxima ya sabes bye